Hola, yo soy Loli y esto es Loli Cocina Y hoy vamos a preparar un reto de pizza Y el concurso se trata de a ver quién hace la mejor pizza Seguramente que la haré yo O yo La decisión está para ustedes Ya lo vais viendo A ver quién prepara la mejor pizza Y ya ustedes votáis Alicia o Loli A ver, ¿os gusta más? La mía La mía, la mía Bueno, vamos a prepararla Un kilo de harina para pizza 25 gramos de levadura fresca Una pizca de sal 50 mililitros de aceite de oliva Medio litro de agua Bueno, pues ponemos a calentar En el caso, el medio litro de agua Bueno, pues ya está templado el agua Ahora echaremos la harina Y después echaremos el agua Bueno, pues ahora vamos a echar la harina Y la levadura Deshacemos la levadura Y hacemos una especie de volcán Así nos tiene que quedar Así nos tiene que quedar Con una pizca de sal Y los 50 mililitros de aceite Y echamos medio litro de agua Y mezclamos bien Y mezclamos bien Una vez que la masa ya está lista La vamos a amasar Echamos en la tabla un poquito de harina de maíz Para que no se nos pegue la masa Y ahora amasamos muy bien la masa Durante 15 minutos Bueno, pues la hemos partido en dos Y la hemos amasado 15 minutos cada una Ahora la pondremos en un bol Durante dos horas Bueno, una vez lista la masa La vamos a poner en un bol Y le vamos a poner un paño húmedo por encima Y la dejaremos durante dos horas Cuatro lonchas de jamón york Tres lonchas Borda de jamón de pavo Salchichas de jamón Salchichas de pavo Tomate frito Cuatro quesos Queso mozzarella Orégano Bueno, pues ahora vamos a precalentar el horno a 180 grados Con el fuego arriba y abajo Vamos a ir cogiendo la masa Y la vamos a poner En la mesa Y la vamos a partir por la mitad Esta media la vamos a guardar para la otra pisa Y esta la vamos a extender Le echamos un poco de harina al rodillo Y la vamos a ir extendiendo Una vez que está la masa extendida La vamos a meter en el molde de la pisa Bueno, pues la vamos a meter en el molde Con mucho cuidado La vamos a ir metiendo Bueno, pues ahora vamos a ir Mojando todo el borde de la pizza Para poder hacer el borde de salchicha Le echamos un poquito de agua Para después que se quede bien pegada la masa Y vamos a ir metiendo la salchicha Ponemos una Vamos a ir pegando al borde Hasta que quede totalmente cerrado 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 Vamos a ir metiendo otra Bueno, y así es como nos queda Bueno, ahora vamos a ir pinchando la masa Por todo alrededor Por toda la masa de la pizza Para cuando se horneque, se horne bien Por torner Ahora vamos a preparar la salsa de tomate Vamos a echar un poco de tomate Una Dos Con tres cucharadas está bien Y un poquito de orégano Y lo mezclamos bien Le voy a echar un poquito más Y así no está bien Vamos a ir echando la salsa de tomate por encima Por toda la pizza Menos por los bordes Tendemos muy bien Vamos a ir preparando los ingredientes Primero vamos a cortar Jamón de pavo A cuadradito Y ahora vamos a hacer la salchipulpo Para ello partimos la salchicha por la mitad Y después partimos Por aquí Sin llegar al Al final de la salchicha Y después por la otra mitad Sin llegar al final Con mucho cuidado De no cargar nada Y así hacemos cuatro Bueno, primero le vamos a echar una capa de queso De cuatro quesos Que tenga bastante queso Y ahora le vamos a poner El jamón yo Bueno, el jamón de pavo Primero Ahora le echamos un poco más de queso El jamón yo Le echamos más queso Y ahora vamos a ir poniendo la salchipulpo Con mucho cuidado Una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Bueno, y terminamos echándole más queso todavía Y ya hemos terminado Bueno, pues ahora vamos a meter la pizza Durante media hora Bueno, pues ahora la vamos a sacar Ya han pasado a media hora Y esto ya está listo Bueno, pues ya tenemos aquí la pizza Ya está lista Bueno, pues ahora vamos a probarla Mira, con el borde de salchicha Mmm, qué rica Mmm, vamos a probar el borde Mmm, qué bueno Mmm, está buenísima Mozzarella Tomatito cherry Champiñones Aceitunas negras Tres rodajas de piña Un pimiento verde Y un pimiento rojo Un poco de orégano Un poco de tomate frito Queso golden Tres lonchitas de bacon Bueno, vamos a ir preparando la cebolla Vamos a ir pelando Y la vamos a ir cortando Lo cortamos así en En media luna Y ahora la morada Le vamos a poner medio pimiento Y la vamos a ir poniendo aquí a un ladito Y ahora vamos a preparar verde Quitamos la semilla Bueno, ya tenemos el pimiento cortado también Bueno, cortamos los tomatitos por la mitad Cortamos las piñas En daditos también Cortamos la aceituna por medio Bueno, vamos a ir rallando un poquito de queso gorda Para añadírselo a la pizza Bueno, le vamos a ir cortando un poquito las lonchitas de bacon Bueno, yo ahora voy a hacer una salsita de tomate A mí me gusta que lleve el tomate un poquito de pimiento Un poquito de cebolla Y la vamos a ir refriendo Y le vamos a echar tomatito Bueno, vamos a ir cortando el pimiento Le vamos a quitar la semilla Bueno, una vez que ya está limpio el pimiento Le hemos quitado la semilla Lo vamos a ir partiendo a trocitos A hacer la salsita de tomate Bueno, vamos a ir calentando el aceite Y le vamos a ir echando la cebollita y el pimiento Para que se vaya rehogando Bueno, una vez que ya está la cebollita y el pimiento terminado Le vamos a ir rehogando, le vamos a ir echando el tomatito Para hacer la salsa de tomate con cebollita y pimiento Bueno, le vamos a ir poniendo un poquito de harina Para ir estirando la masa Aquí tenemos ya nuestra masa preparada La vamos a ir extendiendo Bueno, una vez que ya le he puesto la masa al molde, a la bandeja Le vamos a ir untando un poquito los bordecitos de agua Para ir rellenando los bordes Esto es para que se peguen bien los bordes Bueno, ahora le vamos a rellenar de mozzarella Le vamos a ir poniendo un poquito de mozzarella a todo alrededor Ahí Para que coja bien Bueno, ahora lo vamos a ir cerrando Y un poquito de pimienta Bueno, le vamos a poner la salsa de tomate Así que esté bien extendida Y ahora le vamos a poner mozzarella Un poquito de mozzarella Un poquito de queso Queso golden Este queso está riquísimo Ahí Ahí, que tenga bastante quesito Poniendo el bacon Le voy a echar un poquito de más queso Ahí Y ahora le vamos a ir poniendo Cebollita Cebollita morada primero Un poquito Un poquito de blanca Y ahora le vamos a poner pimientito verde Y le vamos a seguir echando queso Y para que se viene todo bien Que coja bien el queso por todas partes Ahora le vamos a poner el rojo Pimientito rojo Le vamos a ir poniendo tomatito Un poquito de más queso Rodajitas de piña Rodajitas de piña Aceitunas negras Oye, nos vamos a empachar Vamos a dar un lote de pizza Que nos vamos a poner morada Unos cuantos de champiñones Los champiñones que sean de láminas Así cortaditos Para que se hagan mejor Bueno Bueno Bueno, le vamos a poner más queso Para que se derrita por arriba Más de este de borda Que está más Ahí Que esté bien Cargadita de queso A mí me gusta con mucho queso Y ahora le voy a poner una pizquita De orégano por encima Para que esté bien adornado Y le dé buen sabor Como ya lo tenemos caliente Pues ahora lo vamos a poner Media horita A 200 A 190 Por la parte de arriba Y de abajo Bueno Vamos a ir sacando ya la pizza Que ya la pizza Venga Ya está Terminada Ya Qué buena cara tiene No, no, no ha salido buena Ha salido más buena Que la de mi hija Quema mucho Pero Contigo en eso está Muy buena Con la piña le da un saborcito Así en dulce Qué rico Hacerla así como la he hecho yo Que os va a gustar mucho Qué buena Más buena que la de mi hija Mira qué buena nos ha salido Nuestra pizza de salchicha Está riquísima Ya sabéis Si os ha gustado esta pizza Votad por Alicia La mejor Mira cómo nos ha quedado la pizza Aquí está Tiene muy buena pinta Qué rica ha salido Con la cituna Con todo Para Vamos Para meterle el diente A ver si os gusta más La mía Que la de Alicia Bueno ya sabéis Si os gusta más La mía Pues votad por Loli Y si no Por Alicia Eso ya A la decisión de ustedes Bueno Esto es todo Qué os ha parecido la pizza Acá salió muy buena La mía seguramente Que es la mejor O la mía Eso ya lo vamos a ver Bueno la decisión Está en ustedes Ustedes tienen que votar O por Loli O por Alicia Bueno esto es todo Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle a me gusta Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros a Mi canal Hasta otra Adiós